¡Stizard! ¡EstaurManтоящavoot! Creo que a marilla... Estamos al top 3 Roger Néstor Pan, Néstor Pan, toma la bandera de cuadro, y recibe el patato, se bajó abajo, se bajó abajo, burbuja, tiene base por el infe, va a venir once pero que la vaya a dar un choque, base y se frena, fuerte paso, NMPS, NMPS se tiene que meter ahora, no se va a meter, se la lleva a Floppa. Buenas gente, sean bienvenidos a la FedEx Indycar aquí en Coca-Cola Super Speedway, aquí también en el cumpleaños de NMPS, está cumpliendo hoy, bueno, vamos a ver la parrilla de salida. En el primer lugar está Pollo Mojado, perseguido por NMPS, el cumpleañero de hoy, después va Seidval, con Emma, después José y Pato Mojado, un poco animado y Nascarfan03, después Gato Animado y David García. Humberto, Humberto y Escarp, Ram y Nascarcracker, Olivia y Floppa. Humberto, Apu y Farid, Agus y Joaco, Luis y Javier termina el fondo de la parrilla. Comencemos la carrera al fin. 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 Ahí estábamos escuchando la radio de pollo Ahí va el pescar Ok, ya, va a salir el pescar Va a salir la bandera verde Vamos Y a lo que vinimos sale la bandera verde Y así se vive la FedEx Indy Car Series por el canal de NMPS Escuchemos motores Y así se vive la bandera verde Y así se vive la bandera verde Statebar va liderando por atrás de pollo Bueno, por delante de pollo Y también viene un poco animado Quieren armar una tercera fila por el outside Statebar bloquea el outside Puede que venga un ataque también Derram Se está metiendo más por el inside José se metió a la línea del outside También Nema Se mete un pollo animado al inside No le da tiempo Statebar Empieza a liderar Un pollo animado Veamos el roof Creo que el Ram también se acerca Puede que el Ram Sí, ya Ese Ram No Ese creo que es Sí Ese es Papu Papu lidera la carrera Después de Hace tiempo Creo que es de la Southwest Que no lidera una carrera Y también va Farid Hay Triwight Ya se arma la Triwight Aquí en Coca-Cola Super Speedway Papu mantiene su liderato La línea de Lindsay Es la que va más rápido Y se mete a Lindsay Creo que ese es Javier Ese es Farid Sí, es Javier Javier va en la línea del inside Y Farid Va en la línea del medio Papu va en la línea del outside Son 26 vuestras la de hoy Veamos el Copic Y escuchemos motores ¡Adiós! 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 En su cumpleaños ¿Qué más puede pedir? Aunque también va David García Creo que es Narciso Va José por el Inside Emma también Quiere ganar Y Statewall también Que va en la línea del Inside Se van los tres a Lowside A la línea del medio Pero Emma Emma se meta al Inside Aprovecha el error de José Y creo Sí, creo que se abre ahí Papu, ¿no? Creo que sea Papu El que se abre ahí Sí, Papu Papu es Sí, Papu Papu toma el segundo lugar Ahora de la carrera Apenas vamos por la vuelta Seis y ya esta carrera Está más que emocionante Va Papu Quiere tomar su liderato Quiere Arrancarle la posición A Emma Y va Ram Ram por el Inside Le dice que no a Papu Y tampoco Y también a Emma Ram toma el liderato También Emma Debuta hoy Y también en la NTSS Va Tiene la NTSS Tiene la NTSS Tiene la NTSS Tiene la NTSS Va Ya perdió su liderato Y creo que se es Abierto En el Inside Pollo no apareció En la carrera Nada más En el liderato Y cuando escuchamos La radio Creo Nada más Cuando fue eso Aquí hemos visto La carrera De pollo Y se están apareciendo Unas nubes Pero No va a llover Creo que No creo que había visto Si Que es Papu Es Papu Y Stateval Papu y Stateval Se salen de la pista Van a perder Mucho tiempo O poco Porque ya se reincorporaron A la pista ¿Qué pasó? Vamos a ver la repetición Bloquea Papu Bloquea Papu A Stateval Salvada de los dos ¿Eh? Porque Y Stateval también Porque Stateval Hubiese pegado al muro Veamos Veamos ya En live Porque Salvada de Stateval Stateval Está muy atrás Pero Papu Todavía está bien Está bien No sale el Payscar Está liderando Gato Va detrás Creo que Si es Humberto El que Va a tomar liderato Pero va Papu Papu Por el Inside Uy Uy Dos David 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 Nascar Cracker NPS Space NPS El cumpleañero De hoy Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasó En la repetición? Stateval También creo que fue Uno de los involucrados Vamos a la repetición ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ahí Se le prende como a alguien Se le prende como a alguien O no sé qué pasó Hubo spin de David Hubo spin de David Después Le da NMPS Y después Vuela Nascar Cracker Nascar Cracker Hace un vuelo Después Uff Ahí Ahí creo que es Nascar Fan NMPS Y el otro es El otro Creo Creo Que es Olivia Olivia Qué reflejos Qué reflejos Y Stateval Va Vuela también Stateval Se sale de la pista Big One aquí En Coca-Cola Super Speedway Mira eso Mira la cámara Ahí del dron También pega Pega Nascar Cracker Ahí Después otro Pato Ram Que lideró La carrera también Y ese es Ese es Ese es Papu No Papu Estaban los líderes También Papu Vuela Pero fuerte Creo que fue más Que David Pobre Papu Pobre Papu No se sabe Si NMPS Se puede Se pueda Reincomporar En la carrera Porque Uy Stateval Stateval Que también Lo vimos volar Casi se sale De la pista Miren Ahí Esa es cámara Miren Esa cámara Ahí va Pan Ahí le pega Ram Le pega Ram Y vuela Después Ram Vuela Big One Aquí en Coca-Cola ¿Eh? Que Big One Fue como el Big One De Las Vegas 2011 Ahí está Pollo Pollo Estuvo involucrado Creo Creo que sí Estuvo Creo que Pollo Estuvo involucrado Paró a los PIRS Para O nuevos neumáticos O para arreglar su auto Vamos a ver Si NMPS sigue ¿El cumpleañero Puede seguir en la carrera? Vamos a ver Y... No No NMPS No Sigue en la carrera Fuerte choque Para el cumpleañero Ahí Náscaro Cracker Choca A David Y después ¡Ah! NMPS ¿Qué? NMPS Choca 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 Mal Choca Y... Ya Ese es... Flopa Flopa Se salva Bastante Venía Con delante Ya, ya Quiero ver si El de atrás O era NMPS O era otro No sé No combino más Es Farid Es Farid Farid Creo que Papu Creo que Farid No había las banderas amarillas Veamos Veamos el Copic Veamos el Copic Ahí de Farid Pero después 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 Ahí está Farid Farid va El otro choque Y después Papu parece que le hace un break test Parece que le hace un break test O si no fue por las banderas Que no las vio Farid Porque miren, miren, miren Ahí pasa Ema Pasa José Hace un flip State Park Casi se sale de la pista Ahí va Papu Uff Pero Papu Papu hace un flip Pero es que Dios Mira, ahí Ahí se frena Papu Y después va a la pared Dios, Dios, Dios Vamos Creo que ya apagó Las luces Sí, ya las apagó No, no, no No las apagó No las apagó No las apagó Creo que puede ser En la próxima vuelta Termina el La vuelta más rápida La tiene el 33 Y el 33 Es Si no, no me acuerdo Era Pa, un poco animado Un poco animado Es el 33 Tienen la vuelta más rápida José va por detrás De la vuelta más rápida Algunos autos Tienen daños Como El de No Ram no sigue En la carrera ¿Verdad? Por ese impacto Y están Todos No Pollo Yo creo que era El involucrado Creo Creo que era No, ya Quiero ver si Ya apagó Las luces No, no, no No, no De 22 Quedan Quedan 13 Y Ya Ya, ¿verdad? Sí, ya Ya las apagó El Payscar De 22 Quedan 13 Ya Puerta impacto Aquí En Coca-Cola Super Speedway Ahora Va A salir La verde Ahorita Que el Payscar Se vaya Después Escucharemos motores Por una O dos vueltas Ok Ya Creo que baja El Payscar Sí, ya Ya está bajando Está bajando El Payscar Ya Ya pasa La línea Amarilla Miren Cuantos autos Quedan Va a salir La verde Ya Aquí en Coca-Cola Super Speedway De nuevo Va a salir La verde Y sale La bandera verde Y así se vive La FedEx Indycar Series Aquí En Coca-Cola Super Speedway Se baja Se baja Se baja Se baja El Inside Un Pogu animado Se queda en el Outside Se quedan Varios en el Outside Escuchemos motores Ahora sí Más Se baja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí van todos pegados. Humberto en el outside. Creo que ese es Javier. Javier va liderando. Y viene Pollo, ¿eh? ¡Uy! ¡Se baja! ¡Se baja Javier! Deja a Scarf y a Floppa. Va Emma también, ¿eh? ¿Se queda en el video? ¡Sí! ¡Va a jugar Javier! ¡En el inside! Va a tomar... No, no, no. Sigue. Sí, Javier. Sigue a Javier en el inside. Va... Se mete a Floppa. Y también se mete Emma al inside. Escuchemos a NMPS involucrado que ya salió del centro médico. Y se mete a Floppa. Y se mete a Floppa. Y se ve el cielo. Y se ve el cielo. Y se ve el cielo. Y no se ve exactamente, ¿dónde estás? Y se sigue moviendo, moviendo. Y quieres parar. Y luego la autora se stopó. Yo vi un poco de espacio para salir y dije, voy a salir rápidamente. Y mi mamá verá la televisión, así que quiero salir rápidamente y decir que estoy bien. Pero... Sí, fue bastante grande. Gracias. Adiós NMPS. El cumpleañero. Está bien. 19 de 26. Un poco animado lidera. Y va a Skard también. Busca su victoria también. Después de haber tenido choques. Baja Floppa. Puede que ya no haya choques porque hay pocos autos. Puede. O probablemente sí. Porque recordemos lo que pasó en creo que era... Kansas. No me acuerdo muy bien que estaba Floppa y José. No, o era Dante. No me acuerdo muy bien. Porque fue como hace dos meses por ahí que se tocaron los dos. Así que... Y ganó Nascar Fan. No, era Michigan. Era Michigan. Era Michigan. Va Gato. Gato lidera la carrera. Creo que el de abajo, el de Linset. Es Olivia, creo. Era Joaco. Era... Gato se va. Javier. Sigue ahí. Emma, sube el outset con Javier. Va Floppa, pero nada. Sigue. Siguen los dos ahí. Skard quiere tomar el liderato después de varios choques seguidos. Esa es Emma. Emma que quiere buscar su primera victoria y en su debut. Es Emma. Madera. Madera. A Joaco en el Inside. Puede que se arme una tercera línea, pero no. Y creo que ese es Pollo, ¿eh? Creo que ese es Pollo. El de atrás. Sí, creo que es Pollo. No, Pollo es ese. Pollo es ese. Ese es Javier. Javier es el que va atrás. El de... El de... ¡Uy! Se van los dos al Inside. Se van los dos al Inside. Javier dice... No, me voy al Inside. Y creo que va... Sí, pasa a liderar. Pasa a liderar la carrera. Olivia creo que se está quedando. ¿Qué? Creo que se está quedando ya. Creo que es la última. Creo que es la última. El auto de detrás. Aunque puede salir una remontada. Lídera José. Lídera José. Probablemente en... Probablemente en... Lídera... Lídera José. Puede que en unas semanas ya la liga de... De F1 en R2003. Ya salga. Y quedan aquí dos. Quedan en Coca-Cola. Super Speedway. Ya. Dos para terminar. 25 de 26. Bajan... Bajan todo. Cuidado con Scarab. Que está buscando su victoria también. Ahora sí. Va a salir la bandera blanca. Aquí es el momento. Que todos tienen que buscarlo. Tienen que buscarlo a la mínima oportunidad. ¡Sale la bandera blanca! Entramos a la última vuelta. Va Joaco. Quiere buscar el liderato Joaco. Scarab. Puede que aguante. Pero creo que no. ¡No! ¡Sí! ¡Aguanta Scarab! ¡No! ¡No aguanta! ¡Dice que no! Joaco empieza a liderar la carrera. Vamos a ver. Veamos. ¡Viene Emma por el inside! No sé... No sabemos si le va... Si le va a alcanzar. Vamos a ver. No. Creo que se fue el outside de Emma. Emma. Se va al outside. Va. Emma. Pero va. Creo que es Pollo. Creo que es Pollo el que va en el inside. No. Lidera Joaco. Aún. Va Pollo. Puede que sea de Pollo también. Puede que sea un photofinish. Va Pollo. Pollo por el outside. No intenta. No puede. Van Hubertos. Pero no. Se la lleva Joaco aquí. En Coca-Cola. Super Speedway. Tremenda carrera la de hoy con un Big One que sacó a casi toda la competencia. De 22. De 22. Solo quedamos 13. Que debut. Que debut de Emma, eh. Que debut de Emma. Creo que quedó en la... En la cuarta posición, ¿no? Escuchemos la radio de Pollo. No. Dejo a Aco. Dejo a Aco. Dejo a Aco. Gracias, chicos. Sí. Indeed, man. ¡Aco! 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 Se la lleva Joaco Tremenda carrera de Joaco Tremenda carrera la de hoy de Joaco También la de La de Emma Que fue un debut Y ya a cuarta posición Se quedó un auto en la pista Es gato Gato creo que estaba menos una vuelta Creo que estaba menos una vuelta Porque está haciendo otra vuelta Va a parar ahora sí Gana el número 12 Casi se la lleva Pollo Pollo que casi Casi Se la lleva sin aparecer Casi en la carrera Ahora sí Veamos las posiciones El top 10 Primero Joaco Segundo Pollo Tercera Emma Cuarto Humberto Quinto Gato Sexto un poco animalco Séptimo Oscar Octavo Flopa Noveno Luis Décimo Javier Ese fue el top 10 Onceavo José Doceavo Pato Treceavo Olivia Catorceavo Farid Quinceavo NMPS El cumpleañero Dieciséisavo Ram Diecisieteavo Agus De dieciocho Nascar Cracker De diecinueve Nascar con cero tres De veinte David García De veintiuno Papu Y de veintidós State Dual Esta fue la carrera de hoy Se la lleva Agus Que digo Agus no Me estoy equivocando Se la lleva Joaco Me estoy equivocando Bastante Va a marcar Creo que desde hace tiempo Desde hace tiempo Y Joaco Se la lleva Aquí en Coca-Cola Super Speedway Miracift 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 La Dá Miracift Miracift Gracias.